¿Cuál es el punto fijo? ¿Cuál es el punto fijo? ¿Cuál es el punto fijo? Voy siempre hacia un punto fijo cuando veo que por aquí a pesar de que mucha gente te dice no, 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 soy muy persistente creo mucho en mis ideas, apoyo mucho el trabajo de mis allegados, de mis artistas sobre todo, escucho mucho a la calle que es otra cosa que antes no nos permitíamos como la juventud quizás hace que uno sea más arrogante y quiera más prepotente y quiera avanzar con su propio estilo pero bueno, yo creo que si tú sabes escuchar aprenderás muchas más cosas. Yo creo que cuando tú te abres al público español o al público nacional de aquí y sabes entender su sabes entender su su manera de pensar sabes integrarte en su sociedad al final acaban aceptándotelo y yo creo que eso es la clave de Henry Mendes saber escuchar a la gente de la calle da igual de donde sea y transmitirlo a través de las canciones. ahí está el tiburón ahí está el tiburón yo te voy a decir una cosa tú sabes que aquí lo que manda es el bolsillo ¿me entiendes? yo tengo familia, yo tengo hijos y con la música quizás más on the ground como se le suele decir bueno como se denomina los más urbanos así como el hip hop el reggaeton más radical no estaba teniendo tanta aceptación como artista y eso quizás me llevó a mí a componer más canciones quizás más comerciales esta misma canción que estamos escuchando de fondo rayos de sol la ha dado la vuelta al mundo está licenciada en más de 40 países ha sido número uno en toda Europa es una canción sencilla, simple quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone y el dorada y morena quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone y el dorada y morena yo tengo producciones de hip hop y las tengo guardadas pero porque llegará un momento en que yo haré y publicaré lo que a mí me guste ahora yo hago lo que la gente quiere oír ¿me entiendes? porque yo creo que soy un artista que me debo al público en el momento que yo me vaya a retirar álbum de retirada que no hay gira pues saco lo que a mí me gusta saco mi álbum de hip hop saco mi álbum más de reggaeton like romántico que a mí me gusta porque yo soy un amante de la música reggaeton yo soy amante del hip hop yo escucho todas esas músicas pero hay que vivir con los pies en la tierra y con la realidad de la vida y de las nuevas tendencias que la electrónica fusionada con la música latina es lo que me ha dado a mí estatus y me ha dado la solvencia suficiente como para seguir avanzando pero bueno yo siempre he dicho que nunca es tarde si la dicha es buena Henry Méndez pegó rayos de sol con 35 años oye mami tú sabes que el amor sin ti no tiene aquí le voy a soltar un dato que la gente a lo mejor no lo sabe que es que yo en el mundo del fitness a nivel competición yo soy campeón de España y tengo siete títulos consecutivos el único dominicano que en Europa también ha conseguido títulos europeos a nivel de competición de fitness acrobático se llama Henry Méndez y todos esos datos están por internet siempre te he dicho que todo lo que me propongo hacer intento llegar a ser el número uno porque ese es el aliciente esa es la motivación que te llega y eso mismo yo lo inculco a todos mis muchachos en la discográfica saquen una, dos, tres mientras yo tenga la condición de poderlos apoyar económicamente para lanzar ese trabajo digo que no tengan miedo y entiendo que ellos tienen una vida o sea se les puede ayudar lo que sea que tienen sus familias tienen sus hijos pero bueno esto es así yo también he tenido mis hijos y he tenido que estar limando pies haciendo pan lo que te decía Junior al entrar tres o cuatro horas antes al trabajo para poder salir a cogerme a un concierto a los shows y bueno gracias a Dios yo vivo hace más de cinco años de lo que me reporta a mí la música y agradezco que me vinieran a este edad ¿tú sabes por qué? porque también tenía la madurez suficiente como para saber de que hay que cuidar mucho y que hay que ahorrar y que hay que mantener un estatus y los pies en la tierra como siempre digo para no volverte loco y despilfarrarlo todo en media hora venir a Europa sí que es verdad que te aporta una cultura diferente te aporta más disciplina te aporta más quizás dedicación a la hora de hacer las cosas porque aquí es lo habitual la gente tiene un orden tiene una programificación de vida tiene una manera de trabajar diferente está claro que hoy en día las redes sociales son las que no tienen vivos a los artistas yo Henry Mena el artista que veis aquí que hace un concierto hay cinco o seis mil personas tengo un dato muy importante que es que yo en una radio nacional en una radio nacional no sueno desde diciembre del 2012 que no suene en una radio nacional ni uno de mis singles y Henry Mena ha seguido trabajando sin problema porque gracias a Dios y por suerte hay unas cosas que se llaman redes sociales que si tú la sabes trabajar y sabes conservar ese feeling con el público siempre te van a apoyar y siempre la gente te va a querer es la vía más rápida para llegar a la gente bueno familia tú sabes aquí Henry Mende invitándolos a todos mis seguidores que tengan Zoom Barcelona toda mi videografía que la tienen ahí pero la tendrán presente ahí a partir de ahora y que ya lo saben Henry Mende es en la casa los récords recuerda que los sueños forman parte de la realidad lucha por conseguirlos y así el mañana cambiarás vía por tus sueños